¿Quién te va a ver este policita? No tire, no tire, no tire a mi, a mi no, a mi no Venimos, vamos, vamos, vamos Espate paleta Vamos, caminado boludo Uy, para, 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 esos perros no muerden, esos perros no muerden Vamos a pegarle salio, vamos a matarlo Nunca andes por acá, afuera de foto boludo Bueno hay que matar perros por acá, estamos cerca del cementerio Vamos a dar una vuelta al cementerio Tira esa peluca, esa peluca es mortal Es mortal esa peluca Es mortal, es mortal, es mortal, es mortal, es mortal, es mortal, hay tombas ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Pero qué es este ande? Jope, 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 jope... ¿No? Bueno... ¿Cómo hacía el chun...? No... El chuncaco, boludo. El chuncaco. El chuncaco. No un chuncaco que hacía así. El charango. Jajaja. Bueno, bueno, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía? Jajaja. jajaja vamos a caer lejamos a el ron todo lo que vio el ron volado venía a la peluca roja es mortal esta mierda pero luego a firmar cuando le hice una media janela si cuando se fue el otro pangracio no que el elviste fue a traes ¿A donde se fue el Carrión? ¿En el que se fue atrás ahí? ¡Dale! ¡Eh Carrión, no da duda! ¡Morgan! ¿Presión entró Carrión? ¿Presión entró Carrión? ¿Dónde está? ¡Dónde está Carrión! ¡Eh Carrión!